Pero hay cosas que no estamos entendiendo en todo este proceso. No estamos entendiendo que para alcanzar un acuerdo político tenga que haber empresarios de la construcción, empresarios del urbanismo por medio. No entendemos que el futuro de Getafe se cierre en una marisquería del barrio de Salamanca entre dos partidos que yo hoy no me cabe ninguna duda. Son dos partidos de derechas. En Madrid hay dos partidos de derechas y dos partidos de izquierdas. Independientemente de quiénes sean los apoyos electorales o los votantes que hayan dado su confianza a esta nueva formación política, los hechos son los que le sitúan a uno. Y lo que ha ocurrido en Madrid es, yo no tengo ya ninguna duda a día de hoy, un pacto regional, un pacto global entre el partido de Rosa Díez y el Partido Popular. Aquí las decisiones las toma Rosa Díez. Yo desde aquí quiero preguntar a Rosa Díez si va a permitir que mañana gobierne el Partido Popular en Getafe tras un oscuro pacto en una marisquería en la que se han repartido el urbanismo de Getafe. Tiene que pronunciarse hoy Rosa Díez. Es la que toma las decisiones en ese partido. Es la que va a autorizar, es la que está dando alas a que mañana se produzca esa situación. Pregunto a Rosa Díez si ella cree que los ciudadanos y en concreto sus votantes van a entender un acuerdo en Getafe que se produce en una marisquería.